¡Suscríbete al canal! Trata de crear insignia ofensiva espada kokiri número 3 Vale, bueno, lo hacemos en un momento Estaba diciendo que he visto en una página los capítulos que me quedan Y pues me quedan 4 4 por hacer así que La verdad es que estamos a punto de terminar esta serie Me da una pena pero estamos a punto de terminarla Pero aquí no se acaba todo Porque voy a comprarme el set de Twilight Princess y el set Master Quest Para tener más capítulos en modo leyenda No hay nada más que decir Vamos a empezar el capítulo hoy con Ganodorf En el capítulo número 15 Y a ver que tenemos Espadas del mar, tal, 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 tal Hombre Esto mejor Así que vamos con el capítulo 15 En un abril cerrado de ojos Ganodorf Reunió a un ejército y se Atrincheró en el desierto de Gerudo Gerudo Desert Más poderoso que nunca Estaba decidido a localizar todos los fragmentos de la Trifuerza Su primer objetivo era la Trifuerza del poder En manos de la hechicera Lana Ganodorf había poseído ese fragmento mucho tiempo atrás Por lo que se creía en situación de reclamarlo Si lo recuperaba Tendría suficiente poder para ir en pos de los otros dos fragmentos Y con esa idea en mente Ganodorf dirigió sus ingentes tropas Al valle de la hechicera Planeadamente consciente que nunca podrá derrotarlo Lana huyó del valle Ignorando la ayuda de las tropas ilianas Más Ganodorf frenó su retirada Y atacó ferozmente Para arrebatar la Trifuerza del poder Qué bruto Pues allá vamos Valle de la hechicera con Ganodorf A mangar Ala, mapazo, chaval Va a ser un capítulo Uy, perdón Un capítulo bastante Pero Lo superaremos, ¿no? Claro que sí Esto no es nada Vale, ya vamos Si es que Ganondorf es súper fuerte Nos lo esquivamos, ¿vale? Pero es lento, ¿eh? Ahora Un Bicho de estos Se ha resbalado el botón Hay que ir tomando bastones Hazte con los Santuarios Vale, indícamelos en el mapa Perfecto Pues vamos a dejar de atizar a la gente por aquí Aunque tengo que atizar Porque tengo que conseguir mil para la escultura Pero bueno Eso lo haremos más adelante Primero Vamos a seguir Las órdenes Hay que conquistar los santuarios Pues se conquistan A ver Soy cierto Eh Lana Lana de trampa Ha cerrado una de las puertas del santuario Ah, pero eso ahora mismo no me interesa ¿Y esta luz? No lo sé ¿No puedo cargar fuerza de oscuminata o qué? Ah, sí Es que se me ha interrumpido Ah, no, pues no puedo Da igual Lo primero es conquistar esto, ¿no? Me encanta el ataque especial de Valdor Porque Como dispara en línea recta Si pillas a un montón de nuestros en línea recta Te llevas muchísimos Por delante Mira la bomba mejorada Es que la bomba mejorada ya lo dije Es la hostia Ah, tengo que ir al otro, ¿verdad? Pero si el ten que está cerrado Bueno, ya improvisaremos algo por el camino, ¿eh? A ver, por aquí Creo que estoy cogiendo un camino bastante largo Pero bueno Ya llegaremos No No me conquistéis nada, ¿eh? Que me cago en todo lo cagable Ahí, ahí, ahí Me encanta este ataque 16 No es muy bueno Bueno, conquistamos y así tenemos unos cuantos muertos ya Porque Solamente con 200 no No tenemos Va, que salga el jefe Correcto, vale, vale Por fin Bueno, a ver Quería deciros una cosita Cuando termine No, no creo Bueno, sí Cuando termine esto Estaré más volcado en Super Smash Bros Porque ya no tendré que grabar más High rewards A no ser que tenga que hacer algo especial Sabes, como probar el set En los DLCs Y probar a Ambina En forma real Vale Que es una cosa que sí quiero hacer Pero eso más adelante, ¿no? Vale, ahora que ¿Cómo? Ahora Toma el santuario del este Vale, sí, pero ¿Cómo? Quita ese hechizo A ver Ayuda Por favor, ayuda Bueno, pues No sé Tengo uno, ¿no? Uno está en nuestro poder Estoy rayando Bueno, vamos a seguir conquistando Bastion ¿Sabéis qué dice? Porque no puedo hacer nada Yo lo siento, pero no puedo hacer nada Pero si no me hagas ese ataque Es que creo que no Tengo Comos como en 12 O sea, no muchos Toma ya Pero ya tengo combos Vale, a ver Sí, perfecto ¿No? Te has clavado aquí Vale Tenemos este Bastion Pero por lo que veo Tampoco No se nos abren las puertas Entonces no sé A ver si Es porque esto está al revés O algo Y qué tal Momento ¿Qué? Hola, ¿cómo se entiende? ¿No hagas oído tú? No ¿Esto apoco? ¿Esto es más lejos que tú? Buenas ¿Esto es más lejos que tú? 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 ¡Gracias! 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 Bueno, por donde íbamos Estoy un poco perdido porque no sé lo que tengo que hacer, ¿sabéis? No sé lo que tengo que hacer No sé lo que tengo que hacer No sé si tengo que ir a por lana Imagino que tendré que descubrir cómo abrirlo, pero... Claro Ese es el problema ¿Cómo lo hablo? Podría estar matando todo el rato generales con bastions, pero... No sé Necesito... Vuestra fuerza, mi señor ¿De dónde estás, Gragim? Yo que sé dónde está Gragim Que le den a Gragim No, porque... Es que se está a punto de matar No sé dónde está Gragim Un momento Vamos a buscar a Gragim, ¿no? A ver... Eh... No lo veo Ah, está en el bastion Gragim Qué listo Gragim, ¿eh? Qué listo Gragim Qué listo Gragim Estoy invocando Vale... Eh... No sé, estoy un poco perdido Hace mucho que no juego Y Gragim Está aquí en el bastion Está esta puerta... Qué cabrones... Van y me cierran una pole Y me hacen dar toda la pundita vuelta No te preocupes, Gragim ¡Ya estoy ahí! 56... Ni siquiera Encima ha conquistado un golpe Ya... Ya te he salvado... Te quejarás, ¿eh, Gragim? Te quejarás Bueno... Vale, ya tenemos dos cosas hechas Vale, a ver... Segunda cosa Mándame... Su... Ahí está, misión cumplida Mándame la otra Mándame... Otra misión 700, ¿eh? Casi tengo los 1000 El poder sagrado... Se ha vuelto disperso No sé Va a desaparecer, no lo sé No lo he leído bien ¡Muere! Ya no podréis... Detener... No sé, no lo veo Aparecen refuerzos de la tropa de Irure Me da igual ¡Ah, no! Está Impa Qué gracioso Ven Impa, ven Que como te encuentras te voy a dar palpero Vale, mira Materiales Que son necesarios Han aparecido Impas En varios... Como que varias Impas Alguien me ha dado Hostia, ya, ¿no? Tengo que no os molesto ni nada A ver si me pegáis Impas... Mira, una... Aquí debe haber una escultura He fallado, soy un... Porque soy un manco, ¿eh? Que hay aquí En vida No me interesa Verás... Yo voy a unos 50 Mmm... El árbol, el árbol, el árbol... Me estoy acercando a una Impa, creo Mira, un invocador Deja de invocar a la pena Vale A ver... Impas... Aquí debe haber una Impa Ah, no, estará abajo Espérate Tiene que estar aquí Ve... Impa... No, por aquí Ah, ya está, Impa Venga, equipita, ven Ala, ala, relaja, relaja Impa, relaja Ah... Aquí sí que te ponen la Naguinata Pero cuando toca ponerte la Naguinata No te la pones Claro, como tienes todos los combos ahí bien aprendidos Ve que los he puesto yo Pues flipas en colores Vale No, no, no voy a perder la Impa Suelta más algo bueno No... Le he tirado lejos No lo he hecho el... Ahí, el crítico que digo yo Ahora sí A tomar por culo Una Impa menos Faltan 20 Claro Mil La escultura está a punto de aparecer Me ha parecido más dobles No, jodas ¿Dobles? Vaya... Truco de principiante Hablo Acudita a resc... Ay, Zantan, me lo violan Si derrotamos a la verdadera... Ah, claro No es a la verdadera Zantan, tú ves buscándola Que voy a salvarte Vale, vale, vale Zantan, aguanta, 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 aguanta Estoy viendo tu vida y estás peligrando, eh Vale, vale, vale Os esperáis Dejadme salvar a Zantan, ¿vale? Ay, es que no nos toca ni molestrar, eh Vale, la escultura ya está Claro que si ya le abro punto al mapa, ¿por qué no? Venga Vale, nada, pura escultura, venga Puro tampoco, no es muy grande, así que... No es un terreno muy grande, así que... Será o no será difícil encontrarla Vale, vale, vale Vamos, muévete ¿Escultura? No ¿Escultura? No Está cerrado, ahí el escultura no está Andará muy lejos, háganme caso No Es que no... No me acuerdo si en otros capítulos la he encontrado por aquí Pero no estará muy lejos ¿Es eso? No, no es eso Puff, no sé dónde está, eh Me gustaría que desapareciera Si no tengo que hacer el capítulo otra vez Puff, Karajen, ¿me está muriéndose o qué? Aquí está, tiene que estar aquí Y correcto, ¿ves? Correctísimo, vale, a ver Y las ruinas Imagino que es eso donde está... Brillando mucho Vamos en un Santiamen Adelante En peligro Ya no sé que estáis en peligro, pero... Mmmmm ¿Y si las ruinas es eso que está quitando todo el rato? Pues ya ves Vamos, va, en un momento Madre mía, el casco de capítulo, eh Se me está liando Me estoy liando yo con el capitulito, eh ¡Ay! ¡Maldición! Qué manco eres Chaval, qué manco eres Mira, pues sí, son los capitanes borras Y ahora, esto las ruinas Voy lo más rápido que puedo Me acabo de quitar uno de en medio Voy lo más rápido que puedo No me metáis prisa Joder Se está luciendo, eh Qué cabrona La tía Ni pita se está luciendo Ya no? He cumplido la misión Uff, no sé dónde ir ahora, no sé dónde toca Ajá A ver Si en peligro, no sé Bueno, decime la presión, tío Has dado con la amplia atlética Vale, ahí está Está la impa ahí La encontré, la encontré Impa Ala, 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 ala Qué café Sí, se está Bueno, pues Para hacerlo rápido Y no hacer esta lucha más Intenta Madre mía, la cabrona la impa More ¿Qué pasa ahora? No, manjala Un poco tarde, ¿no? A ver, ¿cuánto dios hemos estado dentro sin verla, no? Se ha cortado, mira, por la mitad Qué pro Pero no tenéis la Naguina, también me líes, ¿eh? Ah, no, no la tiene No la tiene, no la tiene, no la tiene, no le das vueltas Muere, ahora sí Ah, la cinta que están a punto de palmarla Da igual Impa ya está muerta Me falta muerte Dos Pero no te cubras Ahora ves, ha sido complicado Si es que... Has derrotado a la verdadera Impa ¡No me jodas! ¡Woo! Estores de Impa Han desaparecido Ahora vuelvo a mentir Bueno, continuamos Pero no lo dejamos ¿Qué es por aquí? Mira, vamos a salvar a ese ferro que está indefenso Bueno, yo creo que ya podremos ir a... Suena abierto, vale Yo creo que ya podremos ir a por nuestra amiguita... Lana Y le robamos la otra fuerza Imagino que los cuatro capítulos que quedan será... Robarles las tres fuerzas a los colegas Buah No... Iba a decir que... Que... Que Zanz estaba a punto de morir no porque Zanz está muerto Y a Grahim le falta nada No es tanto oído Mira, lana ya está aquí Si vas perdiendo hojas es un mal asunto, eh Chapa de boca... Madre, agate una chapada Que tocho El librito Pero sin problema Tú, relájate, eh No está lana, verdad, no Mmm... Iba... Iba de valiente el gorón Eso, bueno, eso es juntitos, ahí Ponemos así juntitos Uuuuuh... Se acabó unos setenta, seguro Palabras, que se dicen Es decir, más preámbulos, nos va mucha por esta... Esta pibita Cinco años atrás, claro Es por aquí Vamos a poner la pibita de lana Y la eliminamos... Y la borramos del mapa No guardo del ataque O sea, la poción esa verde Para... Derrotarla... Enseguida Vale, el Grahim muerto Lana, amigo mía Vamos a sufrir La puil devastador, chaval Uh... ¿Dónde está lana? Y... Se ha librado, se ha librado Pero es como si se haya parado en juego o algo Eso está raro No... No fastidies que la ha eliminado La puil es lo que le quiere de vida Vais a... Vas a ver lo que quita la... La bomba esta La bomba mejorada Es... Lo mejor es que para despejar Para despejar las cosas es lo mejor que hay Uy... Que le quita la... Ahora... Ahora es la mía Lana, relajate, sí Que no eres ni la mitad de buena vida Ahora... Chao, chao Perfecto Has vencido a Lana Lo das Vale... Están apareciendo monstruos Esto no era... No, quedaba solo esto Uh... Falco falta, eh Lana ha aparecido en la fase... En la fuente de la... Aza... Se ha abierto, ¿Dónde está? Todo recto Vale Tira, tira, tira Tira Pues... Me ha ganado un jodido, eh No me esperaba esto Cuanto bicho Cuanto cobrón No se lo sirveis de nada Puta de Lana, tengo que eliminarte No, pues no pega duro, no pega... Duro ni nada, nada, nada La puil es lo que le ha quitado ganador Le ha quitado ganador ¿Qué? ¡Dios mío! ¡Qué fuerte! ¿Cómo? ¿Cómo pega ganador? ¿Más? ¡Eh! Pues no te había matado ¿Dónde está? Cuidado que te había matado Ahí como remienta ganador Espérate Haz un ataque de esos... Que salió tu punto débil Al descubierto Buah Me reviento Qué pena Vaya, que te dé Me lo ha matado, ¿verdad? Tienes mala uva, eh, Lana Derrata a Lana A la lana que queda es esta, ¿no? Sí, misión cumplida Vale, decía yo No puede quedar más gente Los ha matado a todos Hombre Ah, habían dos Yo he matado a tres, ¿eh? Bueno, pues creo que la de fuerza del poder ya está en nuestro poder Nunca mejor dicho Así que yo creo que podemos dar por concluido este capítulo, ¿no? A ver si saldrá como una sorpresa más, ¿no? Sí, yo creo que lo podemos dar por concluido a que es capítulo Que es capítulo Pero vamos a coger un poco de materiales, ¿no? Ah, no he llegado a ese, pero da igual ¿Qué nos han dado? Pues eso, yo lo veo un poco más oscuro Creo que he tocado algo que no debía He tocado algo que no debía y lo he hecho más oscuro Voy a ganar por tres, bueno, luego Dios mío, a ver eso, hostia Ah, tiene un cardo Ah, un cardo, chavales Bueno, pues Sí, vamos Capítulo 15 terminado Ah, el aerodisco Aún tengo que probar el aerodisco Bueno, no sé qué quitarme Voy a empezar esto No lo tenemos para nada ¿Y qué tenemos? Vale, de lana Perfecto Cinta triper de lana Porque... Como es como he matado a cuatro Empiezo a calzar de goron y... Roca Ah, mira Me faltan ya nada, eh Me faltan unos seis Me faltan seis Estamos a punto de terminarlo Pues mira, hasta aquí el capítulo 15 Valle de la hechicera Nos veremos en el valle... No, en la llanura de Hyrule O de Iule Bueno, pues chicos, aquí lo dejamos Nos veremos en el próximo capítulo Soy... InglexRestrive Y nos vemos en el siguiente capítulo Hasta luego